Los 6 mejores jabones líquidos para lavadora, elige el tuyo. He estado usando Whip Express Limpieza Profunda Plus Frescor Activo para lavar mi ropa durante varios meses y estoy muy contento con los resultados. El detergente líquido es muy efectivo para eliminar la suciedad y la grasa, y deja mi ropa con un aroma fresco y limpio. El pack de 4 me ha durado mucho tiempo, ya que con cada botella puedo lavar hasta 30 veces. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a todos mis amigos. He estado usando Norit Complete para lavar la ropa de mi familia durante varios meses, y he estado muy satisfecho con los resultados. El detergente líquido es muy fácil de usar y deja la ropa limpia y fresca. El aroma es muy agradable y se queda en la ropa durante mucho tiempo. El envase de 2x2 litros es muy práctico y me ha durado mucho tiempo. El precio es muy asequible, cada uno me ha durado para 40 lavados. Me gusta que sea un producto ecológico y que no dañe el medio ambiente. En definitiva, recomiendo Norit Complete para lavar la ropa de toda la familia. He estado usando el Acevi Professional Marsella Líquido Lavandería Detergente durante un tiempo, y me ha sorprendido lo bien que funciona. El detergente es muy eficaz para eliminar la suciedad y la grasa de la ropa. Además, deja un aroma fresco y suave en la ropa. El detergente es suave con la piel, por lo que no provoca irritación ni alergias. El envase de 5 litros es muy práctico y me ha durado mucho tiempo. Estoy muy contento con el producto y lo recomiendo sin dudar. He estado usando el detergente ecológico Biobel para lavar mi ropa durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. El detergente es muy suave, contiene aceite esencial de lavanda, lo que le da un aroma muy agradable a mi ropa. Además, el producto es enriquecido con jabón natural, lo que ayuda a cuidar, suavizar y perfumar mis prendas. El detergente no contiene pictogramas y es vegano, por lo que es una buena opción para aquellos que buscan un producto respetuoso con el medio ambiente. Lo recomiendo encarecidamente. He estado usando bio y jabón líquido durante varios meses y estoy muy satisfecho con el resultado. El jabón es muy suave con la piel, la deja hidratada y sin sensación de sequedad. Me gusta que sea libre de fosfatos, lo que significa que no tiene efectos dañinos para el medio ambiente. El jabón no tiene olor, lo que me gusta mucho porque no me siento abrumado con un aroma artificial. Además, es apropiado para la cara, por lo que me siento seguro al usarlo en mi piel. La presentación de 6 botellas de 1 litro es muy práctica, y me permite tener siempre una botella a mano. Recomiendo bio y jabón líquido para aquellos que buscan un jabón suave, respetuoso con la piel y respetuoso con el medio ambiente. He estado usando el jabón líquido bio y durante un tiempo y estoy muy contento con los resultados. Es un jabón de manos muy suave, respetuoso con la piel y con una textura agradable. Me encanta que esté libre de fosfatos, lo que significa que no dañará mi piel ni mi entorno. Además, es apropiado para la cara y no tiene olor, lo que me permite lavarme las manos sin preocuparme por los olores fuertes o desagradables. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un jabón líquido suave y respetuoso con la piel. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.